Bueno, vamos a orar y luego leemos el pasaje. Vamos a orar. Y ahora se dice que la tierra es el estado de tus pies. Señor, no hay nadie como tú. Y te damos gracias por todo lo que hemos estado viendo en estos días. Que tú no solamente eres un Dios que es grandioso y lleno de gloria. Sino que también eres un Dios cercano e íntimo. Un Dios que es lleno de gracia. Y Padre, oramos. Que mientras seguimos estudiando hoy. Que tu Espíritu Santo nos atrape. Que Él venga sobre nosotros con claridad y sabiduría. Para que podamos entender tu palabra correctamente. Y aplicarla en nuestras vidas. Para tu gloria. Amén. Bueno, y esta mañana estaremos en Efesios capítulo 4. Y ahora vamos a mirar los versículos 13. Vamos a mirar desde el versículo 17 hasta el 32. Que es toda esta sección larga de la nueva vida en Cristo. 17 al 32. Le damos la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Los cuales. Después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por Él enseñados. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual. Desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no horte más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bueno, hasta el momento hemos llegado a lo que quizás es el pasaje más importante de esta carta. Como lo hemos notado varias veces, Esta carta es una carta que muestra dos comos. En la primera parte, Que muestra dos partes. En la primera parte, En esta primera parte, En los primeros tres capítulos, El apóstol nos ha dado una de las descripciones más hermosas del Evangelio que jamás se hayan escrito. Él nos ha traído cara a cara Con las maravillas del Evangelio. Mostrándonos la profunda hondura de nuestro pecado. Cuán grande es la profundidad de nuestro pecado. Y también las alturas exaltadas Del amor de Dios por nosotros en Cristo. Él nos ha confrontado con las casi increíbles riquezas de la salvación que hemos recibido en Cristo. En esos primeros tres capítulos, Pablo nos ha dado literalmente una descripción maravillosa del Evangelio. Y mientras que nos muestra como fue que Dios, Lleno de gracia y de misericordia, Toma el pecado, la muerte y a los rebeldes, Y los redime, Y los adopta, Y les da toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es absolutamente grandioso. Pero como lo hemos visto, Pablo hace esto, Él escribe estos capítulos, No para que nosotros simplemente entendamos nuestra salvación de manera intelectual. Bueno, Él sí quiere que lo entendamos de esa manera. Él sí quiere que nosotros contemplemos el Evangelio, Y que podamos avizorar, ver más de sus riquezas. Pero como hemos estado diciendo, Él también lo hace con este propósito, El que nosotros podamos entender mejor. Cómo es que esto mueve, Informa e instruye nuestra vida cristiana. Pablo quiere que sus lectores entiendan, Justo cuán grandioso es este Evangelio. Y Él pretende que nosotros entendamos, Justo cuán radical es este Evangelio. Y por lo tanto, cuán completo, O cuán completas son las consecuencias de este Evangelio. Así que como lo vimos ayer, Allí en el capítulo 4, Pablo trae entonces toda la doctrina enseñada, En los primeros tres capítulos, Para que descansen directamente sobre la vida de los lectores, Para una aplicación. Él se mueve desde los indicativos, Y nos dice qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, Y de allí de los indicativos pasa a los imperativos, Y allí nos dice qué es eso que nosotros debemos hacer, En respuesta al entendimiento de ese Evangelio. Bueno, así como Él nos ha mostrado, Él nos ha mostrado principalmente, En primer lugar, De que este Evangelio debe, Necesariamente, Manifestarse en sí mismo, En una vida humilde, Una vida humilde, Que de manera activa, Busca el bienestar de su prójimo. Y Pablo ha estado mostrándonos, Que ese cristiano orgulloso y arrogante, Es una contradicción en términos. Si nosotros entendemos Efesios 1 y 2, Y todo lo que nosotros hemos recibido de Dios en Cristo, Entonces, simplemente nosotros nunca podemos, Colocarnos a nosotros en primer lugar. Cuando nosotros entendemos todo aquello que hemos recibido de Dios, Y cuando nosotros entendemos justo, Cuánto era que nosotros no merecíamos nada de eso, Entonces, nosotros somos forzados, Somos obligados, A vivir una vida de profunda humildad. Y como lo vimos ayer, Desde esta ética, O este paradigma ético, Que se presenta aquí, Con el cual Pablo comienza el capítulo 4, Y él lo angosta para aplicarlo, Para cómo es que nosotros hemos de entender nuestros dones. Y cuando él hace eso, Él comienza realmente con lo que él hará, El resto de la carta. El resto de la carta sería Pablo, Angostando y enfocándose cada vez más, En cómo es que este evangelio, O esta humildad que es movida por el entendimiento del evangelio, Se aplica a nuestras vidas en varias situaciones. Esa ética general de humildad, Viene a reposar sobre nosotros, De la manera como nosotros entendamos los dones. Aún y quizá de manera especial, Si a nosotros nos han dado, O Dios nos ha dado esos dones de prominencia, Que nos colocan en esas posiciones de honor. Aquí en el versículo 17, Pablo continúa angostando su enfoque. Y aquí cuando vemos el versículo 17, Pablo le da una aplicación en cómo nosotros nos relacionamos Con la cultura que está a nuestro alrededor. Y habiendo lidiado ya en primer lugar, Con nuestra ética de la humildad, Y de cómo ésta informa y transforma la vida dentro de la iglesia, Él ahora angosta más el evangelio, A cómo nosotros entendemos nuestra relación con la cultura, Que vemos a nuestro alrededor. Y él comienza recordándole a sus lectores, La naturaleza fundamental y dinámica, De la cosmovisión no cristiana. Lo que nosotros encontramos en estos versículos, Es realmente una de las críticas más profundas, Y también las distinciones, Entre cómo es que un cristiano ve el mundo, Y cómo un no cristiano lo ve. En este pasaje, En estos versículos en el capítulo 4, Pablo de manera hermosa, Llega a la misma sustancia, De cómo nosotros vemos el mundo. Y allí, Él nos revela, Justo cuán radicalmente diferente, De la forma, Cuán radicalmente diferente es la forma, Como el cristiano ve al mundo. Y lo hace desde la forma, Como los no cristianos ven al mundo. Comienza entonces describiendo, La forma como ven el mundo, Como ven el mundo los no cristianos. Aquí se refiere simplemente a los gentiles. Él está pensando en todos aquellos, Que están fuera de la iglesia. Y el cuadro que Pablo nos pinta, De los gentiles. El cuadro que Pablo nos muestra, De cómo es que los no cristianos ven el mundo. De los versículos 17 al 19. Es realmente muy descriptivo. Pablo nos dice esencialmente, Que la cosmovisión no cristiana, Está movida y moldeada, Por una ceguera fundamental. Un entenebrecimiento, Una ceguera para ver las cosas de Dios. Que los esclaviza. Aquello que puede ser solamente discernido por los sentidos. Y no más de eso. Miren lo que dice. Dice, Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Y cuando miramos la palabra hablar aquí, Aquí se usa para describir el patrón de vida. Y es para describir la trayectoria y la forma de la vida. Es el mismo sentido en el cual usa esa palabra al principio del capítulo 4. En el versículo 1. En el cual nos ordena Que caminemos de una manera que sea digno de nuestro llamamiento. Ese llamamiento al cual Dios nos llamó. Ahora, ¿Cómo es que caminan los gentiles? ¿Qué es lo que caracteriza sus vidas? ¿Cuál es la forma de la trayectoria en la vida gentil? ¿O no cristiana? Bueno, en el versículo 18. Él dice. Es una vida que es movida. Por una vanidad fundamental de la mente. Vanidad de su mente. Dice que ellos tienen el entendimiento en tenebrecino. Que ellos caminan ajenos de la vida de Dios. Y da la razón por la ignorancia que en ellos hay. Y se debe a la dureza de su corazón. Dice que perdieron toda sensibilidad. Es decir, cogieron callo. Y se entregaron a la lascivia. Y cometieron con avidez. Toda clase de impureza. Ustedes no ven que esta declaración es más bien fuerte, ¿cierto? Es descriptiva de la vida no cristiana. Y a lo que apunta Pablo. Es mostrarnos que los no cristianos. Han sido o están atrapados siendo cautivos de sus sentidos. Ellos solamente pueden entenderse a sí mismos en su lugar en este mundo. Por lo que ellos pueden ver y oír. Por lo que pueden sentir. Lo que pueden probar y lo que pueden tocar. Y el resultado es. De que ellos están condenados a perseguir. Una vida de depravación. Una vida perversa. Nosotros podríamos leer esa declaración de Pablo. Y nosotros podríamos pensar para nosotros mismos. Espérate un momento Pablo. Eso parece ser como una valoración demasiado ruda. Después de todo, yo creo que conocemos todos a los no cristianos. Y hay algunos de ellos que son rectos y son nobles. Nosotros todos conocemos personas que no son cristianos y son virtuosas. Y creo que si somos honestos. Nosotros todos podemos pensar de personas que no son cristianos. Pero cuyas vidas y caracteres son mejores que algunos cristianos que hemos conocido. Así que lo que está ocurriendo. En primer lugar. Nosotros sabemos que Pablo no solamente está tratando este asunto. Y tratando este asunto de una manera descuidada. Y nosotros sabemos de la integridad de las escrituras. Y basados en esto, nosotros sabemos que Pablo no está tratando este asunto descuidadamente. Y diciendo algo que no es verdad. Nosotros creemos que la escritura es inerrante. Lo que significa que la Biblia no tiene errores en ella. Pero nosotros también creemos que es infalible. Lo que eso quiere decir es que ella nunca intenta confundirnos. Así que Pablo simplemente no está dando una descripción para pasar o para seguir adelante. Una descripción descuidada. Para hacer unas declaraciones que puedan confundir. Es decir, que está exagerando la realidad. Nosotros también sabemos. Que Pablo no está pintando este cuadro con una brocha gorda. De lo que ya hemos visto en este pasaje. Nosotros sabemos que es una carta cuidadosamente considerada. Es decir, escrita con mucho cuidado. Bueno, sí, en partes. Pablo como que es sobrecogido por la emoción y por la pasión. Y se pone emocionado por la doctrina que él ve. Y la manera como él la está explicando lo sobrecoge. Recuerden que eso fue lo que vimos al principio del capítulo 3. Cuando él estaba orando y se distrae un poco de esa oración. Pero él hace eso, pero Pablo no es descuidado. Bueno, puede que su emoción en algún momento. Parece que como que lo desvía de su bosquejo. Pero es claro que al leer la carta, Pablo sí tiene un bosquejo claro. Y que él con cuidado está escribiendo esta carta para hacer un punto preciso. Bueno, ¿cómo es que nosotros reconciliamos todo esto? Desde lo que tenemos aquí. Bueno, creo que la mejor manera de entender lo que tenemos aquí es que Pablo está usando este lenguaje. Él está usando esta descripción aquí de los gentiles, no para condenarlos a ellos. Y para categorizarlos. Simplemente de pecadores depravados y desaforados. Sino que él está usando este lenguaje para desvelar, para revelar. Las motivaciones subyacentes del corazón que mueven sus vidas. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre depravación total y depravación absoluta. Una depravación absoluta. Una depravación absoluta. Dice que nosotros somos tan malos como posiblemente podemos serlo. Y claramente eso no es verdad. Dios en su gracia no permite eso. Él restringe nuestro pecado. Dios restringe la perversidad que hay en el mundo. Y mucho más podríamos decir que podemos conceder también que hay no cristianos que viven una vida moral. De lo que Pablo habla aquí no es de una depravación absoluta. Él se está refiriendo a una depravación total. La idea de esto es que no hay una parte de nuestro ser que no haya sido manchada, afectada por el pecado. Nuestros cuerpos han sido corrompidos por el pecado. Por eso es que nosotros nos degeneramos, es decir, nos envejecemos, nos enfermamos y morimos. Pero también nuestra moralidad. Ambos han sido corrompidos por el pecado. También nuestro intelecto y nuestra facultad de razonar. Toda parte de nosotros. El ser humano en totalidad. Ha sido manchado y afectado por el pecado. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Él no está diciendo que todo no cristiano es inmoral desaforadamente. Lo que está diciendo aquí es que todo no cristiano ha sido tan esclavizado y enseguecido por el pecado que están limitados solamente a las cosas de esta tierra. Están confinados, están limitados al mundo de los sentidos. Pero hay una lógica en lo que Pablo nos habla aquí. y esta lógica a lo mejor es mejor entendida si nosotros leemos el versículo 18 hacia atrás. Él dice que el no cristiano, el gentil, miren, vamos a ver de para atrás, dice, tiene una dureza fundamental de su corazón. Y esta nos guía a la ignorancia. Y esto involucra que nosotros lleguemos a ser ajenos de la vida de Dios. Y en su turno, es decir, subsecuentemente, eso significa que su entendimiento se entenebrece. Y el resultado de esto es el versículo 19. Es que perdieron toda sensibilidad, cogieron el callo. Y entonces se entregaron a la sensualidad, a la lascivia. Y ahora entonces cometen con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes ven lo que Pablo está diciendo aquí. No que todo aquel que no sea cristiano es un degenerado que moralmente es desaforado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo aquel que es no cristiano ha sido tan entenebrecido por el pecado para ver las cosas de Dios que solamente pueden vivir en la esfera de lo sensual, de los sentidos. y esto es decir que ellos solamente pueden vivir en un mundo que se puede discernir solamente por los sentidos. ¿Y qué es lo que eso significa? Significa que el no cristiano está limitado a este espacio aquí y a este momento, ahora. Cuando se trata de tener un entendimiento del mundo en el que está. Sí, pueda que en algunos momentos eso se pueda cubrir con lenguaje religioso. Pero cuando llegamos a esto, dice Pablo, Pablo, cuando se ven las facetas, Pablo dice entonces que las conductas o la conducta es fundamentalmente movida y dirigida por lo que se puede ver y lo que se puede oír y lo que se puede probar y lo que se puede tocar. Y esto es evidentemente verdadero. Nosotros lo vemos a nuestro alrededor. Si ustedes le preguntan a la mayoría de las personas ¿Qué es una buena vida? Probablemente la definirán en términos de una felicidad terrenal. En nuestras culturas, al menos pues en nuestra cultura americana eso también incluye para algunos riquezas. Y esto de las riquezas ha llegado a ser casi que un rito. Es ser capaz de comprar lo que yo quiera cuando yo quiera. Y bajo ese entendimiento es que se ha construido el negocio de las tarjetas de crédito. Es el entendimiento que si yo he de ser feliz en este mundo, entonces yo debo tener ciertas cosas. O si ustedes le preguntan a las personas ¿Cuál es la esperanza más grande que tienes para tus hijos? Ellos dirían algo como esto. Yo quiero que ellos sean felices. Yo quiero que ellos no tengan problemas. Esto es un entendimiento terrenal de la vida. El entendimiento es que el éxito en la vida se puede medir con nuestras experiencias aquí. Se mide por aquello que nosotros podemos discernir por medio de nuestros sentidos. Y entonces llega a ser literalmente una forma de vivir sensual. Y entonces lo que eso significa es que la moralidad es relativa. Si una vez yo acepto los estándares sociales, ya no significa felicidad para una porción significativa de personas que debe de ser ajustada. Eso es lo que está ocurriendo en esta revolución sexual que estamos viviendo en el día de hoy. y tiene como fundamento el entendimiento que la felicidad terrenal es el mayor bien. Así que nosotros simplemente debemos dejar que las personas hagan lo que les hace feliz. nosotros debemos darles la libertad de seguir sus sentidos. Pablo dice aquí en la última mitad del capítulo 4. Si ustedes quieren saber qué es lo que dirige a la manera como los no cristianos miran el mundo la raíz son los sentidos. Dice que los no cristianos tienen esta dureza de corazón esta ignorancia esta lejanía de la vida de Dios esta lejanía de la vida de Dios esta entenebrecimiento de entendimiento que los limita a los sentidos. a pesar de su afirmación a pesar de una perspectiva, una cosmovisión que sale de una iluminación de hecho, esta perspectiva no cristiana es una cosmovisión que se deriva de una ceguera profunda. pero y aquí entonces Pablo hace un gran punto aquí miremos el versículo 20 lo que dice Pablo es esencial que los cristianos entiendan porque esta manera que acaba de mencionar no es la manera como nosotros entendemos la vida y Pablo es enfático al respecto miren el versículo 21 cómo es que él dirige a sus lectores con una pregunta en el versículo 20 dice mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo y miren el versículo 21 si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados bueno entender que ellos que a ellos Pablo no les está sugiriendo de que o él no está asumiendo que sus lectores no han escuchado de Jesús algunos comentaristas han leído este versículo y Pablo y piensa que Pablo debe de estarse dirigiendo aquí a un grupo de personas que él todavía no ha conocido y eso obviamente que se ajusta es a una especulación en la que nosotros mencionamos el lunes acerca de a quien fue que se le escribió esta carta pero yo no creo que eso sea lo que Pablo está haciendo en el versículo 21 él no está expresando aquí una carencia de familiaridad con sus lectores lo que está haciendo es dirigiéndose directamente a sus lectores y en las palabras del comentarista C.F.D. Mool él los llama es verificar la afirmación es casi la forma literaria de Pablo de despertar a sus lectores es una forma literaria de sonar los dedos o de aplaudir para ver si ellos están prestando atención les está diciendo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados es asumiendo de que ustedes le han oído y han sido enseñados por él y entonces con esta expresión los está invitando a volver a su argumento porque el punto que Pablo está haciendo aquí es tan crucial tan importante para cómo es que sus lectores entienden el mundo cristiano por encima de cómo es que los gentiles los paganos los no cristianos entienden su lugar en el mundo así que esto es demasiado importante y lo que él quiere es asegurarse de que le están prestando atención él no quiere que la lógica de esto se le pierda a los lectores es decir que ellos pasen la lógica por alto así que entonces los invita a entrar al argumento para verificar de que nosotros hemos realmente aprendido de Cristo para que nosotros entonces podamos ver cómo es que nuestras vidas a la luz del evangelio son muy radicalmente diferentes al mundo que nos rodean así que Pablo lo que quiere es que hagamos una conexión de puntos quiere que le sigamos en el argumento desde la perspectiva exaltada del evangelio que nos muestra al principio en la carta hasta la ética de un evangelio o una humildad que es guiada por el evangelio a esta ética hasta llegar a este punto a este entendimiento de que nuestra cosmovisión es fundamentalmente diferente de la que el prójimo no cristiano tiene y él quiere que nosotros veamos de que es fundamentalmente diferente porque nuestra perspectiva de la vida en este mundo es fundamentalmente diferente lo que Pablo quiere que nosotros veamos es que nuestras vidas no están moldeadas ni movidas por el aquí y el ahora por aquello que nosotros podemos discernir solo por los sentidos sino que nuestras vidas son moldeadas por la obra de Dios desde el desde la eternidad pasada en donde se nos eligió como hijos de Dios para un futuro eterno si ustedes recuerdan en el capítulo 1 Pablo enfatiza que los beneficios que recibimos por medio de Cristo justo ahora son los cumplimientos de la obra de Dios desde la eternidad pasada si volvemos rápidamente al capítulo 1 en el versículo 3 nos dice dice allí el versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y en el versículo 5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y cuando vamos al versículo 11 miren lo que dice allí en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad de estos versículos podríamos preguntar ¿por qué Pablo está siendo tan calvinista en esto? es porque es vitalmente importante ¿cómo es que nosotros entendemos la predestinación? perdónenme así que es vitalmente importante ¿cómo es que nosotros entendemos nuestras identidades cristianas? cuando Pablo meditaba en la maravilla de la salvación él trae a colación de que nosotros no podemos hacer absolutamente ninguna afirmación para ninguna parte de esa salvación no podemos reclamar participación alguna en nuestra salvación porque todo esto, todo el asunto fue determinado solamente por la voluntad de Dios en la eternidad pasada Pablo quiere que nosotros veamos la hermosura de la elección la belleza de la predestinación que desde toda la eternidad Dios a ustedes cristianos los ha escogido para ser sus hijos ¿debido a que ustedes eran mejores que cualquier otra persona? no ¿debido a que él vio algo en ustedes virtuoso? no porque él vio la fe futura que ustedes tendrían en Cristo no no la belleza de la elección la belleza de la predestinación la belleza de la predestinación yace en el hecho de que nosotros estábamos incapacitados en esa habilidad que Dios no podía ejercer sobre nosotros por causa de nuestro pecado Dios nos podía amar y sin embargo simplemente porque fue conforme al propósito de su voluntad él puso sus afectos sobre nosotros aunque él no podía amarnos por nuestro pecado y nos llamó a sí mismo como lo dice como lo dice Pablo dice explícitamente de que el fundamento del amor predestinador de Dios es su beneplácito no nada que el elegido haya hecho o que hará es simplemente su beneplácito él nos eligió porque le plugo es decir en otra palabra le plació que es más conocida para ustedes y eso fue todo y lo que Pablo está haciendo aquí es mostrándonos como eso es intensamente práctico de hecho nuestro entendimiento de la predestinación es fundamental para cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos y cómo entendemos nuestro lugar en este mundo la predestinación y la elección no es solamente una teología abstracta es intensamente práctica y profundamente consecuencial y lo que Pablo quiere que nosotros veamos aquí es que debido a nuestra elección nosotros no solamente vivimos en el contexto del aquí y del ahora no solamente vivimos en el ámbito de lo sensual es decir los sentidos ahora nuestras identidades están envueltas en y son definidas por ese acto de Dios desde la eternidad pasada así que lo que Pablo está diciendo es que es que es que los cristianos son otro otro pueblo de este mundo somos escuchen esto somos moldeados y somos definidos por una realidad espiritual aunque vivimos en este mundo no por realidades físicas nuestra unión con Cristo por medio de su gracia en este mundo la presentación gratuita ella nos muestra para de manera consciente e intensa o intencionadamente nosotros debemos de dejar o desvestirnos nosotros debemos de despojarnos de ese viejo hombre y ese viejo hombre pertenece a la forma antigua de vivir es decir, esa forma de vivir de la cual nosotros venimos antes de conocer a Cristo es una vida que como lo dice Pablo está corrompida por deseos engañosos es decir, deseos que deseos que nos prometen satisfacción y contentamiento y nos prometen gozo y seguridad en otras palabras, nos prometen salvación pero por supuesto que nunca la dan y él dice, nosotros de manera consciente e intencional nosotros quitamos eso de nosotros nos despojamos de eso y aquí ya entonces en el versículo 24 miremos dice que nos vestimos del nuevo hombre y miren que dice que ese nuevo hombre es creado según la semejanza de Dios miren allí lo dice y esa semejanza de Dios se ve en la justicia y santidad de la verdad la imagen que Pablo usa aquí es esa imagen de despojarse de las ropas de quitarse las ropas nosotros nos quitamos esa ropa vieja sucia y rasgada es decir, esas ropas inadecuadas de una cosmovisión inadecuada y entonces ahora nos ponemos unas ropas que son nuevas son justas y son santas nosotros ahora cambiamos nuestras identidades que eran movidas por las cosas de este mundo por unas vidas que ahora son moldeadas y movidas por la salvación que nosotros hemos recibido de Dios en Cristo y en eso entonces encontramos nuestra humanidad restaurada el pecado nos debilita nos destruye nos quita nuestros fundamentos el pecado nos animaliza los animales viven en un mundo de los sentidos eso es todo lo que ellos saben todo lo que saben es lo que pueden oír y lo que pueden ver lo que pueden sentir lo que pueden probar y tocar y lo que hace el pecado es que nos trae o nos hace descender a ese nivel de animalidad y al hacer eso pues obviamente que degrada la imagen de Dios esa semeanza de Dios que únicamente se aplica a la humanidad dentro de la creación pero cuando nosotros aprendemos a Cristo cuando llegamos a ser cristianos nosotros entonces nos despojamos de esa vida corrupta y animalizada nosotros entonces como dice aquí nos despojamos del viejo hombre y entonces nos vestimos del nuevo como dice el versículo 24 creado según Dios y ahora dice Pablo que nosotros tenemos su semejanza y entonces se ve en que nuestra justicia y nuestra santidad es restaurada ahora somos elevados desde el ámbito de los sentidos al ámbito de lo eterno y ustedes entienden que esto es demasiado importante porque eso es lo que mueve y dirige la ética cristiana Pablo está describiendo la forma de vida en esta carta una vida en esta tierra que rinde sus deseos de ser feliz como el máximo bien y entonces nos dice que el objetivo más grande de la vida cristiana no es la felicidad sino la glorificación de Dios y el bien y el bien de nuestro prójimo piensen en esto piensen en esto piensen en ese llamado a una humildad radical en el principio de este capítulo que no siempre te va a hacer feliz es una invitación de lo cual tenemos que sacar ventaja es una forma de vida que no quiere ser visible y si ustedes son honestos el ser visible se siente bien se siente bien ser visto y que la gente vea nuestros logros se siente bien que nos den honor y que nos den crédito por lo que hacemos se siente bien que alguien aplauda por un sermón que damos eso nos hace feliz pero lo que Pablo ha estado ordenando desde el principio del capítulo 4 es una forma de vida que renuncia a todo eso es una forma de vida que da un paso hacia atrás porque es una forma de vida que solamente está preocupada por la gloria de Dios y está preocupada por la edificación de los hijos de Dios es una forma de vida que suena en las palabras de este himno dice allí las riquezas no deseo ni las alabanzas vacías de los hombres es una vida que es capaz de decir con Pablo al final de los filipenses en filipenses capítulo 4 versículo 11 dice dice en el versículo 11 así pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia dice en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para tener necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece que es eso que te mueve en esta vida teniendo una vida de autonegación esta vida que en algunos momentos compromete tu felicidad esto lo hará este entendimiento lo hará el que nosotros ese entendimiento de que nosotros no vivimos en el ámbito del aquí y del ahora nosotros ahora vivimos en un contexto eterno y ese contexto eterno hace que nuestra felicidad no sea solo inconsecuente sino que la felicidad no es lo primero que buscamos bueno nuestra felicidad no carece de importancia pero no es lo más importante la cosa más importante con respecto a ustedes los cristianos es que Dios desde la eternidad pasada resolvió amarte ese es el contexto fundamental de nuestras vidas hemos venido a conocer a Cristo hemos venido a conocer a Cristo porque Dios desde la eternidad pasada resolvió amarte y traerte a sí mismo ustedes ven que este libro tiene una tesis radical pero lo que Pablo quiere que sus líderes entiendan es que el cristianismo no es un hobby no puede ser solamente algo que traemos a nuestras vidas es algo a lo cual solamente nos dedicamos al servicio cuando nos sentimos especialmente espirituales no puede ser restringido o limitado a las épocas de la Navidad y de la Semana Santa entender el Evangelio es literalmente haber recibido una nueva vida se nos dio una nueva vida lo antiguo ya no está lo viejo se fue ahora todo es nuevo así que ahora todo ha cambiado nuestra ética nuestras ambiciones nuestras esperanzas nuestros sueños nuestras relaciones nuestro trabajo absolutamente todo ha sido cambiado por nuestra salvación y eso es lo que Pablo continuará mostrándonos más adelante nosotras nosotras lo que Pablo nosotras nosotras Gracias.